¿Me puedes abrir? No te cierres, no te abras tanto, levanta un poco, levanta un poco, levanta, sí, más, vale, venga, tira, vamos. Dale el resto según va, sin miedo. Dale, suelta el embrague, venga, dale para atrás, suelta el embrague, dale según va, dale según va, un poco más, vale. ¿Qué tal intermitente?